... Nuevamente hay tensión en una de las plantas de YPF en Ensenada, donde la semana pasada hubo también tensión a partir de un enfrentamiento entre distintas facciones enfrentadas que pertenecen al gremio de la UOCRA de La Plata, que está intervenido desde el año 2017 cuando fue detenido su ex secretario general, Juan Pablo Pata Medina. Puntualmente aquí hay un conflicto que empezó hace un tiempo por una presunta mala liquidación de haberes, además también trabajadores de esta planta denuncian que están llegando intimaciones y telegramas de despidos que ya suman más de 100 en los últimos tiempos y que no pueden sentarse a negociar porque no tienen una representación sindical que justamente los represente en esta negociación. Que la semana pasada había una reunión en la regional CGT y que el interventor judicial no se presentó a esa reunión. Mientras tanto están, como ustedes ven, un gran número de trabajadores en el frente de la planta reclamando la correcta liquidación de haberes y la reincorporación de aquellos que fueron despedidos. La policía nos persigue sin cesar, pero la gente que sabe y comprende los compañeros se merecen trabajar. Todos los aman, los mero de mierda, la policía nos persigue sin cesar.